Bueno, un gusto contar con tu presencia nuevamente. Le cuento al público rápidamente, Carlos Treta es neplatense, es médico de profesión, estuvo en Palestina y en varios países del mundo haciendo actividades solidarias, estuvo en la época de la operación Plomo Fundido alrededor del 2009 y hace poco estuvo por participar en una misión de paz que todavía no se concretó y que fue amenazada por el Estado de Israel. Bueno, contanos algo de eso, qué es lo que pasó últimamente con ese proyecto de misión de paz. Ante todo, gracias. Gracias por llamarme y les cuento que la Flotilla por la Libertad que intenta llevar la solidaridad y el abrazo para el pueblo palestino va a volver a salir, siempre estuvo eso como proyecto y calculamos que en el mes de agosto, seguramente o probablemente en la segunda quincena, la Flotilla estará zarpando hacia Gaza, así que los voy a mantener al tanto con respecto a lo que está sucediendo. Tenemos mucha esperanza de que esto finalmente se pueda concretar. Bien, ¿vas a participar directamente en esa Flotilla? Sí, esta vez seguramente la tripulación va a ser más reducida y va a haber una elección muy severa y afortunadamente de América Latina va a haber un representante de Brasil y vamos a ser dos de Argentina. Así que tenemos muchísima esperanza de que, como decía antes, se pueda concretar y le podamos llevar el abrazo y la solidaridad que es más necesaria que nunca, sobre todo ante el bloqueo informativo que padecemos a nivel general, pero sobre todo en Argentina, excepto, por supuesto, muy valiosas intervenciones como la de vuestro programa. Acabamos de contemplar un espectáculo realmente indignante por parte del Congreso de Estados Unidos, aplaudiendo de pie el discurso de Netanyahu, pidiendo, entre otras cosas, este señor, por decir algo, pidiendo más armas para terminar el trabajo, como tuvo el descaro de decir frente al Congreso. Terminar el trabajo, que para ellos es el intento de solución final, el intento de borrar a Palestina territorialmente, borrar su historia, borrar su cultura, que por supuesto no lo van a lograr. Pero es un ejemplo cavado de barbarie y genocida, ante lo cual tenemos que estar muy atentos, ante todo por un sentido de justicia, por un sentido de solidaridad, pero también tenemos que estar muy atentos porque a pesar de la distancia, la distancia geográfica por supuesto, 12.000 kilómetros que nos separan de Palestina, es algo que son vientos que suenan como muy cercanos para que estés más o menos atentos, esta arrogancia, esta impunidad con que se mueven, una arrogancia y una impunidad que no podemos, que no debemos permitir. Lamentablemente nos imponen otras prioridades, pero lo que está sucediendo en Palestina es un ejemplo de lo que pretenden instalar hacia cualquier pueblo que pretenda luchar por su dignidad, por la defensa de su territorio. Bien, Carlos, comentá muy brevemente para la audiencia en qué países estuviste haciendo acciones solidarias para que vean que no es lo palestino, si bien te interesa muchísimo lo único que está en tu interés, sino que es la humanidad en general la que te interesa. Y sobre todo los más humildes. Sí, en mi calidad de cirujano, de mi tarea como trabajador de la salud, estuve durante más de 10 años trabajando con una organización médico-humanitaria y entonces comencé con Sri Lanka, que es el antiguo Ceylan. Estuve en Yemen tres veces, en Sudán del Sur, en Kenia, también en Haití después del terremoto, en Filipinas, en uno de sus tifones que tienen tan a menudo, incluso ahora creo que están sufriendo uno. En fin, pero de todos los lugares donde pude lamentablemente ser testigo de situaciones muy dolorosas y muy injustas, pero ninguna como la que fui testigo en Gaza. Me tocó trabajar en el hospital Alcifra durante tres meses, un hospital que en este momento ha creado reducido escombros. y fue esa experiencia del 2009 la que me permite decir que, contrariamente a lo que pretenden instalar en la así llamada opinión pública de que todo comenzó el 7 de octubre, es una mentira más, porque esto viene de muchísimo antes. En el caso mío, porque fui testigo directo, ya desde el 2009 comprobé muchas de las cosas que en mayor magnitud se están presenciando ahora, desde la destrucción de infraestructuras, edificios, asesinatos de mujeres, de chicos, de trabajadores de la salud, de periodistas, todo eso ya estaba presente en el 2009, claro que ahora a un nivel de violencia, genocida, que es intolerable. ¿Qué opinás, que sos un amante de la humanidad y de la justicia? ¿Pensás que es probable que este conflicto tenga una larga tregua o si es posible hasta una paz, no sé si infinitiva, pero de un plazo más largo que lo habitual? Mira, yo soy un trabajador de la salud, soy médico, no soy analista, analista político, de modo que me voy a atrever a dar mi opinión y la podemos discutir. Yo creo que estamos en presencia de maniobras, mentirosas, que lo único que hacen es prolongar y permitir la continua anexión de territorio, porque incluso ahora, en medio de toda esta barbarie, Israel continúa apoderándose de territorio, siempre surge la comparación con un juego que había hace algún tiempo que se llamaba Pac-Man, que era un circulito que avanzaba comiendo otros circulitos, y eso lo estamos viendo desde hace mucho tiempo y como decía, aún ahora continúan con la apropiación, la anexión de territorio, con los asentamientos, de modo que esto que hablan de paz y de dos estados, ese tipo de discusiones, personalmente me da la sensación de que, como dije antes, es una mentira absoluta que lo único que hace es permitir que con tal impunidad Israel continúe con lo que se planteó desde un comienzo, desde siempre, desde la creación de su estado, es decir, lo que lo llaman la gran Israel. A mí me parece que eso es y el pueblo palestino que nunca estuvo presente en la tragedia que vivió el así llamado pueblo judío en Europa, el antisemitismo que es la primera acusación que surge cuando uno intenta analizar este tema, el antisemitismo es una invención europea, es un problema, es una factura que le debieran pasar en todo caso a los alemanes o a los rusos en la época zarista. nunca en las persecuciones que sufrieron los judíos estuvieron presentes los palestinos, es absolutamente injusto ese pase de facturas. Vuelvo a repetir, simplemente hablo porque fui testigo de una masacre, de una situación muy injusta con un pueblo que me brindó todo su afecto, que lo sigue brindando para la gente que sigue trabajando allí a pesar de que no se permite la entrada de periodistas extranjeros, pero vemos la tarea heroica que cumplen los periodistas palestinos que sí están en terreno y los trabajadores de la salud palestinos y de organizaciones médico-humanitarias que están en terreno y que están dando testimonio de esta barbarie. Bien, siendo las 17.31 bueno, te tengo que despedir agradeciendo tu participación que no solo de esta vez y me gustaría entrevistarte llegado un poco antes del 15 de agosto estés acá en Argentina y en algún otro lado sobre la misión sobre la flotilla de la paz. Sí, yo los voy a mantener al tanto cuando tenga la noticia concreta una fecha concreta que como dije calculo que va a ser a mediados de agosto pero cuando tenga la fecha concreta me voy a volver a comunicar con ustedes para mantenerlos al tanto de cómo evoluciona la flotilla de la libertad y este abrazo solidario hacia el pueblo palestino y específicamente hacia la población de Gaza. Bien, gran abrazo a Carlos Trota médico marplatense de gran vitalidad aún a una edad que muchos se habían retirado y él tiene más energía que nunca. Gran abrazo Carlos. de gran y en la edad y en la edad ¡Gracias!